El proceso de vacunación a menores de edad continúa en algunos municipios del departamento del Quiché. En otros, como la cabecera departamental Santa Cruz del Quiché, las dosis de vacuna Pfizer se agotaron. Algunos padres de familia han optado por llevar a sus hijos a localidades vecinas, donde los pobladores rechazan la vacunación. Tal es el caso del municipio de Patsité, donde los pobladores no demuestran interés por la vacunación, tanto de adultos y menores. Los encargados del centro de salud realizan campañas de sensibilización, pero lamentablemente sin éxito, por lo que las vacunas son aprovechadas por pobladores de municipios vecinos. Como vemos, las coberturas están un poquito bajas, ¿verdad? Por eso nosotros aprovechando este medio que ustedes tan amables nos están proporcionando, pues queremos hacerle un llamado a la población, que se acerquen. Nosotros como trabajadores de salud ya nos hemos vacunado y pues gracias a Dios hemos estado bien, ¿verdad? Igual en las noticias se ve también que poblaciones de otros lugares se aglomeran pidiendo, exigiendo la vacuna y a veces se termina. Aquí en el centro de salud nosotros disponemos de vacunas de la Moderna, Pfizer y la AstraZeneca. De esas vacunas tenemos aquí, nosotros se pueden acercar aquí para vacunarse. En algunos municipios se marcó la poca afluencia de padres de familia y menores de edad para recibir la vacuna. El día de ayer solo se empezaron con todos los distritos de salud, pero los que en algún momento tuvieron menor afluencia estaría Zacapulas, el distrito de Zacapulas, de los que el día de ayer estuvieron también vacunando. Luego estaría San Pedro Copilas y Zacualpa. Considero que posiblemente hay personas o padres de familia que todavía no se habían enterado y que probablemente por eso haya sido en algunos municipios la poca afluencia. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo.